A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Al filo de su guadaña presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones amor mío al alba. A la alba, a la alba, a la alba. A la alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones amor mío al alba. A la alba, a la alba, a la alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza amor mío esta silenciosa danza, maldito baile de muertos. Pólvora de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones amor mío al alba, a la alba, a la alba, a la alba. A la alba, a la alba, a la alba.